Hola, ¿quién eres? Hola Wilks, ¿sabes quién soy? No ¿Te acuerdas del troleo en el que perdiste las perlas de Ender, las manzanas de Notch, la armadura y todo eso? Pues ese era yo, Chumino No creo, nos ha colgado chicos Vamos a, bueno voy a intentar ser su amigo porque si no va a ser imposible poder trolearlo, ¿vale? Así que para que no nos cuelgue la llamada voy Voy a intentar hacerme pasar por su amigo ¿Qué? A ver Wilks no me cuelgues por favor Mira, te quería pedir perdón, ¿vale? Por el troleo que te hice, ¿vale? Quería pedirte disculpas, ¿vale? Quiero que me perdones y que seamos amigos y jugamos a Minecraft o lo que quieras Que no, que me quieres trolear No, 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 si ya no te quiero trolear, ¿vale? O sea, simplemente quiero que seamos amigos y que echemos unas partidas o lo que sea, ¿vale? Vale, pero que sepas que tengo 10 años y ya no me puedes trolear Ya sé que es imposible trolearte, que o sea, que eres muy pro, eso ya lo sé Por eso, además yo ya sé trolear Bueno, entonces ya hemos hecho las paces, somos amigos, ¿verdad? Venga, vale Pero como me trolees, ya ves Vale, de acuerdo Mira, quería preguntarte si tú juegas en algún servidor en especial O sea, si juegas en algún servidor que tenga survival o parcelas o algo de eso Para ir a jugar juntos o lo que sea Sí, ahora estoy acabando de comer las pipas Ahora te digo Ah, yo pensé que las ratas comíais queso, no pipas Sí, ahora juego en uno que se llama OverMC Que ya he terminado de construirme la casa y todo eso Ah, ya sé cuál es Mira, yo ahí hace tiempo, cuando crearon el servidor, era uno de los administradores Así que te podría ayudar en el servidor o cualquier cosa Sí, pues me puedes dar un rango ¿Estás jugando ahora mismo ahí? Sí, voy a jugar a Edwards, que lo acaban de poner ¿Y cuánto tiempo llevas jugando ahí? No sé, poco Ah, vale, pues mira, pásame la IP por aquí Porque es que ya no me acuerdo Porque me meto en otros servidores ahora mismo Y me pasas la IP y entro y jugamos un rato, ¿vale? Vale, ahora te la paso Vale, Wilks, ya estoy aquí dentro, en el spawn Bueno, te llamabas Pablo, ¿no? Sí Vale, ok Vale, pues estoy en el spawn ¿Por dónde estás? En mi casa, pero ahora me voy a jugar Vale, pues mira Te hago TP Y voy donde ti Y me enseñas tu casa Y lo que has hecho y todo eso, ¿vale? Vale, pero no toques nada Vale, ya estoy aquí Vale, no veo tu skin, Wilks O sea, te la has cambiado algo, ¿no? Sí, me la intenté cambiar Pero no me funciona Pero no te funciona Porque eres un poquito noob ¿Qué dices? ¡Tú eres más noob que yo! Que no, que no Que es broma, es broma Es broma, tranquilo Así que esta es tu casa, ¿no? Bueno, yo pensé que construís mejor La verdad, o sea ¿Esta es tu casa realmente? ¿La has hecho tú solo? Sí, es mi casa Ahí con su madera Su... Su puerta La... La ventana esa que tiene ahí Está chula, ¿eh, Wilks? Pues claro Encima me ha costado mucho Vale, mira Voy a hacer una cosa Yo cuando era administrador de este servidor Me dedicaba a ver el porcentaje de lag De las parcelas Así que mira Voy a entrar a tu parcela Un momento Y voy a medir cuánto lag hay Si hay mucho Vas a tener que poner algún comando Que me dijo el owner El creador Y... Y así pues se... Se supera el lag, ¿vale? O sea, es decir Se quita Y ya pues puedes jugar perfectamente Todos los días Y pueden entrar Porque el problema que hay Es que no puede entrar más gente A tu parcela ahora mismo, ¿sabes? Porque hay mucho lag Eh... Sé que vas a intentar trolearme No, no, no Si es simplemente para quitar el lag De la parcela, ¿vale? Porque no me puedo casi ni mover Mira Mira a qué velocidad voy Estoy yendo a 777 FPS, tío O sea Eso es muchísimo Eso es imposible No me puedo casi ni mover Es verdad Vas muy lento Si no va a poder entrar gente a tu parcela Y ver esa casa tan vuelta que has hecho Entonces, ¿qué hago para quitar el lag? Bueno, mira Te voy diciendo, ¿vale? Bueno, dale a la T Para abrir el chat Y vas a poner La barra esta que hay Donde está el 7 La barra esa es diagonal Sí, sí, ya sé cuál es Sí, esa, mira Vale, la has puesto, ¿verdad? Sí, sí Que es la barra de comandos Y ahora vas a poner una P Bueno, te digo Es barra P Barra P Y ahora, separado Clear Bueno, te de letreo, ¿vale? Mira Vale Barra P Sí, sí, ya lo tengo Le das espacio Y pones C L E A ver Barra P L Vale C L E A R Vale Vale Clear, ¿no? Vale Ahora le das Le das al enter Y ahora te pondrá Que si lo quieres confirmar Vale, si es para confirmar Que se quite el lag de la parcela Entonces Ahora lo que tienes que hacer es Lo mismo Barra Vale, espera P Barra Separado Confirm Lo que te está poniendo Ahora mismo en el chat ¿Vale? Vale, pues ahora Ya lo tienes, ¿verdad? Sí No le des todavía al enter ¿Vale? Vale, pero dime una cosa ¿Qué significa clear? Claro, claro, te lo digo Mira Clear en inglés significa limpiar Bueno, que es para limpiar El lag de la parcela O sea, la palabra La misma palabra te lo está diciendo Y luego confirm Es para confirmar O sea, bueno Eso supongo que lo sabrás Sí, sí, sí Y ya confirmas Que se quite el lag Y que pueda entrar gente a tu parcela Y ya está Simplemente con ese comando Tendrás Tendrás ya Limpieza De lag Vale, vale Pues ya lo tengo Vale, pero aún Aún no le des a enter ¿Ok? No confirmes el El comando Ahora lo que tienes que decir Antes de darle ¿Vale? Te parecerá raro Pero es verdad O sea, hay que decirlo Es como un comando Que registra el micrófono Para confirmarlo Es una contraseña Que tiene en servidor Lo que tienes que decir es Josh atar Simplemente, ¿vale? Josh atar Y le das al enter ¿Lo digo ya? Sí, dilo A ver Josh atar Ya está Ya le he dado ¿Y mi casa? ¿Que dónde está mi casa? Vale, Will No te lo voy a decir Del jueves Vale, Will Si acabas de hacer limpieza Pero no de lag, ¿vale? Acabas de hacer limpieza De tu minera de casa Que habías construido Ya me puedes estar dando Mi puta casa Eh Que te calles Calla Silencio Que sabía que me ibas a trolear Tranquilo, Will Tú piensa Que le has hecho un favor al server Que has limpiado La peor casa que había En todo el servidor Era feísima, tío Les he hecho un favor No te preocupes Eres una rata de mierda No se grita No Will, tranquilo ¿Qué estás llorando? ¿Por una casa? No, no estoy llorando Bueno, mira Calla, zorra Escucha Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Que no quiero hacer nada contigo ¡Hijo de puta! Te voy a dar los materiales Para que hagas tu casa ¿Y vale? Mucho diamante Para que hagas tu casa de diamante De oro, de lo que quieras ¿De acuerdo? Yo quiero mi casa ¡Que me deis mi puta casa! Ven, ponte aquí delante Ponte aquí delante Ponte aquí delante Si no, no te los doy ¿Tan difícil es? Vale ¿Estás sencillo? Vale, perfecto Mira Venga, dame, gilipollas Toma Cinco De piedra ¡Puto, no! Tres bloques de tierra Tío, nada Siempre lo mismo Venga, toma Toma, anda Por si no habías comprado leche XD Venga, venga Ya está, ya está Mira, vamos a hacer una cosa ¿Vale? Ahora en serio Ya me he Me he puesto serio Ahora vamos a coger Y vamos a ir Ahora mismo A mi parcela Y te voy a dar Todo, todo, todo Lo que había en tu parcela ¿Vale? O sea, tú Me lo vas a decir Y yo te lo voy a dar todo Incluso te voy a regalar Diamante Y todo lo que tú quieras ¿De acuerdo? Me vas a volver a engañar Vale, ahí te voy a ir dando Todas tus cositas ¿Vale? Si quieres mañana me meto contigo Y te ayudo a reconstruir tu casa O lo que tú quieras ¿Vale? Así que no te preocupes Mira, te voy dando tus cosas Y algún regalito más ¿Vale? Vale Perfecto Vale Toma Toma esto Vale Toma todo eso Te va gustando, ¿no? Lo que vas viendo, ¿no? Sí Vale ¿Entonces me perdonas? ¿Hacemos los paces? Venga, vale Bueno, espero que hayas aprendido la lección No gritar ni insultar como un niño rata Por cosas de Minecraft ¿Ok? Rata tu puta madre Vale, chicos Al final me ha dado un poco de pena Pero bueno Al final ha quedado un troleo Muy épico Hasta aquí el segundo troleo A Wills El niño rata De mi canal Se puede decir Y... Y nada Espero que lo apoyéis Y demás Si queréis algún troleo Más a Wills Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Reventar el botón de likes Y... Acordaros solamente De esto Vale, pero que sepas que tengo 10 años Y ya no me puedes trolear Por cierto, chicos Si tenéis canal Y os gustaría tener una intro Tan chula Tan épica Como la mía Como la que habéis visto Al principio de este vídeo Pasaros por el canal De mi amigo Y diseñador Charles Que tiene unos precios Buenísimos Para haceros una pedazo de intro Para vuestro canal Tan solo vale 8 euros La de Minecraft Y 4 la normal La de letras Pero chicos Creo que si vais ahora A su canal Y veis un poquito los vídeos Creo que está haciendo descuentos Así que Tenéis el enlace de su canal En la descripción No dudéis en pasaros Está haciendo sorteos Está haciendo descuentos Y tiene unas intros Epiquísimas